Proseguimos en nuestros diarios desde la montaña mágica de Siloé, hoy martes 11 de junio 24, después del puente festivo. Siempre nos estamos invitando a todas, todas y todes, a los señores, a las señoras, a los adultos mayores, a los jóvenes, jovencitos, adolescentes, para que hagamos ejercicio. Porque nadie podrá agarrar nuestras piernas para hacer ejercicio por nosotros, nos toca tomar esa decisión. También sabemos que no es fácil empezar a hacer los ejercicios, empezar las rutinas, pero podemos empezar con 5 minuticos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora de ejercicio que hagamos diariamente. Esto nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. Reiteramos, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Hay huele a que toceje los de Indian People. Si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de cualquier tipo de movilidad, hagamos los ejercicios correspondientes. No nos quedemos sentados, acostados en la casa. Lo importante es empezar a hacer los ejercicios. Y por ahí, de hecho, saludamos e invitamos al viejo Jodite también para que haga ejercicio. Desde Siloé, Cali, Colombia, hoy martes 11 de junio 24, con esta temperatura que va subiendo a medida que van avanzando los minutos. Con el sonido de cantar, del treinar de los pajaritos, también la comunidad montando en bicicleta, mire el caballero. Es importante que caminemos, trotemos, montemos en bicicleta, vengamos a los parques, hagamos ejercicio. Si no lo quieres hacer así, Alberto, pues lo puedes hacer en el carro de tu hogar. Hoy es 11 de junio 24, Pedalazos por la Vida, Pedalazos por la Salud. Vámosle más duro, 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 duro.